Hoy en 90 Estudiantes de las universidades de Cali públicas y privadas marcharán mañana en protesta por el recorte al presupuesto de la educación. Sí María Fernanda, incluso los estudiantes de colegios públicos también se unirán a esta movilización. Así es, espera que mañana la ciudad de Cali sufra un infarto de movilidad. Esta es la noticia del día hoy en 90 minutos. Es una crisis financiera y es que actualmente la universidad está dando pérdidas porque no hay ingresos suficientes para soportar los costos operacionales. El gobierno no ha podido entender que el estamento estudiantil crece, que las infraestructuras de las universidades necesitan ampliación. En cifras concretas, la gestión financiera de Univalle arroja un déficit de 30 mil millones de pesos. Nosotros esperamos que con el gobierno nacional, con el Congreso, podamos encontrar una solución a esta crisis que se ha agravado. Los estudiantes entraron en paro indefinido. El paro indefinido puede colocar en riesgo el semestre. Yo espero que estas dos semanas sean decisivas para que se resuelva el asunto. Con esta cifra, la universidad no podrá ofrecer más cupos para los estudiantes de menos recursos que no tienen cómo ir a una universidad privada. Así, se pone en riesgo la calidad educativa de Univalle, una de las mejores del país. No hay profesores ya de planta, sino profesores nombrados, lo cual no tiene un sentido de pertenencia con la institución. La Universidad del Valle es una de las 32 instituciones de educación superior en el país con problemas económicos y que podrían ocasionar su colapso o inclusive su cierre el próximo año. Mañana se espera que los estudiantes salgan a la calle a reclamar más recursos para la universidad pública. Los invitamos a que vean, asistan, promuevan, participen y apoyen para que todos estos estigmas sociales cambien y sepan que la Universidad del Valle vale la pena. Vale la pena defenderla y vale la pena que continúe y no vamos a dejar que se acabe. Al amarse y por solidaridad, habrá acompañamiento de estudiantes de las universidades privadas de Cali. Estamos en la lucha por el presupuesto para que no cierren las universidades públicas para que estas puedan seguir funcionando. Entonces el llamado es a que nos acompañen, pero que nos movilicemos de manera pacífica, de manera civilista para seguir en la lucha por la educación como derecho.